¡Suscríbete al canal! Buenos días, buen domingo, bienvenidos a un nuevo programa de Yalom Mami en Casa. Espero que hayan tenido una muy linda semana como la hemos tenido nosotros. Y además estuvimos preparando el programa de esta mañana que tiene de todo. Tenemos notas muy interesantes, así que les recomendamos que no se muevan ni un segundo del otro lado de la pantalla. Vamos a estar en un ratito nada más con la frase de esta mañana con Ari. También, bueno, después de la semana pasada que preparó estos latkes de papa riquísimos Nelson, le dije algo dulce como para ir equilibrando. Me dijo, ¿querés dulce, Brenda? Vas a tener dulce. Así que también ya nos vamos a ir a la casa de Nelson que tiene todo preparado para comenzar con esta receta. Ya van a ver de qué se trata. Y claro, como todos los domingos vamos a estar jugando con la incógnita, con Nati, que no quiso adelantar si era complicada, si era simple. Así que también vamos a tener que tener un poquito de paciencia y esperar. ¿Qué les parece si nos ponemos en marcha? Y ya los saludamos a Ari. Gracias, Brenda. Muy buen día. Buen día, Nati, Nelson, a todos ustedes en sus hogares. Shabu, a todos. Muy buena semana. También podríamos decir a Gut Voh. Muy buena semana. Pero eso no es hebreo, eso es Yiddish. ¿De dónde surge el Yiddish que hablaban mis abuelos, Bobe y Seide? También en Yiddish y tantas otras palabras que fueron incorporándose a nuestro léxico. Hay palabras más lindas, palabras no tan agradables que también se usan. El Yiddish surge con parte de las reglas del idioma alemán antiguo, más agregado del idioma hebreo. El Yiddish es el lenguaje popular que los judíos utilizaban en Europa, en Rusia, dentro del shtetl, de la aldea en la cual ellos vivían. ¿Por qué tenían su idioma? Muchas veces debido a las migraciones, debido a antisemitismo, expulsiones. Ellos tuvieron que desarrollar un idioma en común entre todos. Un idioma que al principio fue cuestionado, pero luego se fue enriqueciendo. Fue formándose toda una cultura alrededor del Yiddish. Textos judaicos, textos de Torah, profundización. Los Hasidim utilizaron mucho el idioma Yiddish en Rusia y en la actualidad también. El Yiddish tiene frases que tocan nuestro corazón. Hay melodías que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. El Yiddish habla de lo que hay en uno, sobre la importancia de la pureza, sobre la importancia de los valores, la autenticidad que a veces falta en la sociedad actual. Y quiero dejarles una frase, justamente un proverbio Yiddish, que dice lo siguiente. Si tu corazón es amargo, de nada vale el azúcar de tu boca. Momento de jugar en Shalom Amia en casa. La semana pasada, la verdad, que pudieron dar con la respuesta correcta prácticamente todos los que escribieron en el Instagram y en el Facebook. Nati no me quiso adelantar nada, no sé de qué se trata, así que qué les parece si la escuchamos a Nati. ¿Cómo estás Nati? Buen día. Hola Bren, buen día. ¿Cómo estás? Ari Nelson, cada uno desde sus casas. Bueno, el público los extrañaba, el público los pedían. Acá están de nuevo conmigo Maggie y Hércules, que se estaban haciendo desear, no querían aparecer en los programas anteriores. Pero acá están de nuevo conmigo. ¿Cómo pasaron el Día de la Madre? ¿Bien? Bueno, les cuento que para hoy tenemos una incógnita, que la verdad, cuando me puse a investigar, encontré tantas, tantas cosas que tengo ganas de compartir con ustedes en las pistas que les voy a ir dando. Es tanta la información que, bueno, tuve que elegir dos cositas así para ir contándoles. Pero recuerden que este es el momento para jugar, para que agarren sus celulares a lo largo del programa, en los bloques. Entonces, busquen, busquen a ver de quién se trata y pueden comentarlo a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, ya lo mamiá. Antes de darles la primera pista del día de hoy, les cuento que están participando por un platito y un hamsa para decorar sus casas preciosos. Así que no se olviden de participar y además de jugar con todos nosotros. Ahora sí, la primera pista del día de hoy. ¿De quién se trata la persona que está en pantalla? Escritor polaco en lengua yiddish, nacido en el año 1902 en Polonia, que emigró al Estados Unidos en el año 1935. Sus primeros trabajos en el diario Jewish Daily Forward los publicó bajo el seudónimo, ¿les digo o no les digo? Warshowski. A ver si con ese seudónimo los ayudé un poquito. ¿De quién se trata la incógnita del día de hoy? Seguimos con más Yalom AMIA en esta mañana de domingo y tengo el gusto, el placer, de saludar a Galit Ronen, que es embajadora de Israel en Argentina. También a la doctora Mónica Roque, es secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Y al licenciado Sebastián Friedman, coordinador general del área de Adultos Mayores de AMIA. Bueno, muchísimas gracias por estar los tres esta mañana y los convocamos para hablar acerca del hackathon Desafío Mayor. Si les parece, para meternos en tema, vamos a compartir el siguiente esporte. Gracias por ver el video. 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 Y la primera pregunta es para la embajadora consultarle. Primero, ¿qué es el hackathon? 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 Bueno, buenos días a todos. Todos y todos, la verdad que fue muy importante participar para nosotros. ¿Qué es el hackathon? ¿Qué es el hackathon? ¿Qué es el hackathon? ¿Qué es el hackathon? Bueno, buenos días. ¿Qué es el hackathon? 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 Podría servir aquí, en Israel, en Francia, en África, en cualquier lugar del mundo. Podría servir, solo necesitar adoptar el lenguaje. Y eso es lo maravilloso de este mundo, que está ya todo conectado. Y un poco, doctora Roque, ¿cómo podemos pensar a la tecnología cuando pensamos en servicios que puedan llegar a beneficiar la calidad de vida de las personas mayores? Sí, es un tema complejo, porque lo que primero tenemos que hacer es acercar la tecnología. La brecha digital en las personas mayores es compleja. Ustedes saben que si bien el 65% de las personas mayores en Argentina tienen celulares, la verdad que les dificulta muchas veces poder acceder a Internet. Entonces, por eso me pareció muy interesante el desarrollo de aplicaciones que fueran de fácil uso para las personas mayores. Hoy por hoy, quien no está conectado está aislado, independientemente de la pandemia, el analfabeto digital. Entonces, nosotros tenemos que generar aplicativos, aplicaciones, tecnología de fácil acceso para las personas mayores. Y eso va a ser muy importante para la inclusión de todos y todas. Claro. Y Sebastián, hablábamos con la doctora Roque, con Galit, la importancia primero de este trabajo en red, y además, la verdad, la diversidad y lo interesante de cada una de las propuestas. Pero bueno, hubo una propuesta que se llevó al primer lugar y algunas que quedaron secundando. ¿Nos querés contar brevemente de qué se trataron estas propuestas? La propuesta ganadora tiene que ver justamente con desarrollar un proyecto en la línea de cuidados, donde acompañar a las personas mayores que se encuentran en situación de cuidado. Y también de fortalecer la capacidad de aquellos cuidadores formales, que son los asistentes gerontológicos que se han formado y se forman para brindar este servicio. Y también para aquellas familias y amigos, lo que son los cuidadores informales, que muchas veces para desarrollar esta tarea necesitan capacitación, necesitan acompañamiento. También para lo que es el resguardo, para no sufrir lo que se llama el burnout, que es el estrés de aquella persona que se dedica a acompañar, a cuidar personas mayores en situación de fragilidad y de dependencia. Entonces, esta propuesta ganadora creemos que es muy interesante porque plantea justamente fortalecer estas capacidades de cuidado, plantea también el llevar a través del arte la posibilidad de estimular a aquellas personas mayores entonces que se puedan conectar con esta propuesta, con esta aplicación. Realmente creemos que va a ser un aporte muy muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar un poco más acerca de este tema que decíamos, no es un tema que nació ahora, es una problemática que tiene sus años, pero claro, con la pandemia, con el COVID-19, se asentuó, se profundizó y golpea mucho más a las personas mayores. Así que vamos a seguir pensando sobre esto. Estoy muy agradecida a todos los que participaron en este proyecto, entre ellos, por supuesto también la AMIA y muchas otras organizaciones de aquí, en Argentina y en Israel también. Muchas gracias. Toda rabá. Gracias, que tengan muy buenos días. Se quedan un ratito, nosotros seguimos así. La música está sonando esta mañana, en Shalomami. Estábamos escuchando uno de los temas más destacados del último trabajo presentado por Jacob Schwicky, uno de los cantantes más reconocidos de Israel. Y este tema, este disco, fue presentado algunos meses antes del comienzo de la pandemia por el coronavirus. Y el video fue grabado íntegramente en Mea Jearim, es uno de los barrios más religiosos y conservadores de Jerusalén. Hasta el momento tiene casi 5 millones de visitas en YouTube. Los que quieran disfrutar y ver la canción y el video completo, bueno, al final del programa de hoy, en Instagram y en el Facebook, van a encontrar el link de la canción y también algunos detalles más, algo más de información. Vamos ahora con Nati. Bueno, estoy acá viendo Instagram, estoy viendo nuestro Facebook y la verdad que me parece que ustedes están pidiendo la segunda pista del día de hoy. Así que se las voy a dar para aquellos que todavía están un poco perdidos y no se animaron a jugar con todos nosotros. Les cuento, a ver, ¿les suena a la familia Moscat, el mago de Lublin? Les agrego un dato más. En 1978 recibió el Premio Nobel de la Literatura y fue la única vez, escuchen este dato, eh, fue la única vez que alguien recibió este premio a un escritor en la lengua yiddish. Este dato me parece que puede sumarles un montón, así que ya mismo agarren celulares, tablet, computadora, lo que tengan a mano para empezar a buscar de quién se trata la incógnita del día de hoy y participen a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram. Y ahora sí, una entrevista, la verdad que espectacular. Gracias a ustedes por estar acá, Flavia, Julieta y Nicolás. ¿Cómo están cada uno? Bueno, Fla, ¿cómo estás? Hola, Nati, ¿cómo te va? Todo muy bien, por suerte. Bueno, quiero que nos cuentes qué es este Club de Emprendedores, que acá tenemos a dos de los emprendedores que participan de esta red. Pero antes, Fla, ¿qué es el Club de Emprendedores? Bueno, te cuento. El Club de Emprendedores es un programa de AMIA Joven para aquellos emprendedores que tienen una idea en desarrollo o un emprendimiento en marcha. Nosotros acompañamos a estos emprendedores en el desarrollo y en el crecimiento de sus emprendimientos a través de una variedad de workshops con diferentes temáticas, a través de mentorías que son brindadas por expertos, todas personas que pertenecen al ecosistema emprendedor. Además, te cuento que el programa tiene una duración de tres meses y durante este proceso, como te dije recién, los acompañamos en su desarrollo y también motorizamos para que puedan pensar soluciones sustentables para problemáticas existentes. En este sentido, estamos trabajando en alianza con una organización que se llama MAIMA para generar conciencia en los emprendedores y que puedan incluir el impacto social, ambiental y lograr generar cambios positivos en el mundo. Hoy en día estamos trabajando con 65 emprendedores y articulamos con otras instituciones comunitarias también dentro del ecosistema emprendedor. La verdad es que se está generando una red muy interesante, participativa, donde los emprendedores se conectan entre sí, intercambian y se unen los unos a los otros. ¿Quiénes participan de este Club de Emprendedores? Porque no quedó solo acá en Argentina, se fue a escalas a otros países, Latinoamérica, ¿no? Sí, están participando emprendedores de Chile, dos emprendedores de Cuba, emprendedores de Venezuela y también de todo el país. Tenemos algunos emprendedores de Entre Ríos, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe. La verdad, estamos felices porque, bueno, traspasamos las fronteras, los límites. Bueno, justamente hablando de haber traspasado las fronteras, Nicolás Papich, acá de Chile. Bueno, primero que nada, bienvenido. Contanos cómo conociste el programa, cómo podés participar estando afuera, qué significa para vos poder estar en contacto con emprendedores de otros países. Bueno, hola, sí. La verdad es que es muy agradable, está muy bueno el programa en general. Ha sido una experiencia buenísima, llevamos ya nueve clases, nueve workshops y esto está muy bueno. Yo lo conocí a través de un rabino acá de la comunidad en Chile, que me mandó la información. Yo en realidad, en principio pensaba que era acá en Chile y después descubrí que era en Argentina e incluso lo encontré más interesante y todo, porque el conocer otra cultura es buenísimo. O sea, conocer cómo piensan la gente en Argentina o cómo desarrollan los problemas, cómo los resuelven y todo y cómo enseñan, está buenísimo. Los mentores también son buenísimos, entonces, feliz de eso. ¿Y cómo lograste? ¿Estás haciendo crecer tu emprendimiento? ¿Te sirve poder intercambiar opiniones con personas de acá que viven en Chile, con los mentores? Sí, o sea, la calidad de los mentores y de los que exponen es buenísima. Entonces, ellos enseñan muy bien y te hacen ver cosas que uno ni siquiera tenía pensado, que serían problemas o ideas que uno puede desarrollar. Aparte, conectarse con otra gente que está en lo mismo que uno y ver, motivarse viéndolos a ellos, hacer crecer sus negocios o las ideas, está buenísimo. Y cuando le contás a tus amigos, familiares, que estás haciendo acá un workshop en Argentina, ¿qué te dicen? Me dicen que está buenísimo, o sea, que cómo se dio, cómo todo, o sea, aprovechar de agradecer a AMIA que lo hizo posible, porque sin eso sería imposible. Y todos lo encuentran que es una experiencia increíble y que todos se motivan. Todos dicen, no, a mí también me encantaría. Entonces, ojalá se dé que puedan seguirte haciéndolo así internacionalmente. La verdad que sí. Bueno, Julieta Rosenberg, vos estás acá en Argentina. ¿Cómo tomaste este contacto con emprendedores del interior del país, con emprendedores latinoamericanos? O sea, creo que ser emprendedor también es como formar parte de este tipo de redes que genera un espacio que te permite conectarte, cuestionarte, resolver dilemas, repensar ideas y crear cosas nuevas. Y la verdad es que justamente el espacio que nos está ofreciendo AMIA Joven está buenísimo, no solo porque nos capacitamos con profesionales excelentes, sino que nos podemos conectar con otros emprendedores, tal vez o más grandes o más chiquitos que te pueden nutrir un montón con su experiencia o con sus perspectivas. Entonces, capaz desde Argentina conectándonos con problemáticas de otros países o yo desde Buenos Aires, Capital Federal, conectándome con emprendedores que o son del interior o son de países que no pensé que me iba a poder conectar. Así que bueno, en definitiva, gracias a AMIA por ofrecernos este espacio para que nos permita tanto crecer. Y a vos en lo personal, ¿qué te pasó cuando te inscribiste y ahora que ya van nueve clases ¿te sentís parada en un lugar distinto? Sí, siento que con cada clase nos invitan a reflexionar sobre un montón. Yo mi emprendimiento ya lo tengo, pero sí lo que siento es que me invita a reflexionar y a generar constantemente nuevas ideas, nuevos planteos, a mirar nuevas perspectivas para seguir cambiando y eso también hace que el emprendimiento crezca y poder crecer uno también. La verdad que está buenísimo. Bueno, Fla, terminando acá, estando con Nicolás, con Julieta, ¿qué te pasa a vos de ver que este workshop está funcionando y está dando los frutos que ustedes esperaban? Estamos súper emocionados, el Club Emprendedores está dando realmente sus frutos, vemos a los emprendedores desarrollarse, los vemos crecer, vemos, por supuesto, que los vemos llegar de una forma y se van de otra, ¿no? Y eso es muy gratificante para nosotros porque nos proponemos acompañarlos y poder conectarlos con otros emprendedores, conectarlos con el ecosistema y realmente para nosotros está buenísimo poder ver que los objetivos y la ciudad se ponen en acción. Entonces, este movimiento nos parece buenísimo y, bueno, poder conectar también emprendedores de diferentes zonas, de diferentes regiones, con diferentes ideas, con diferentes emprendimientos, nos nutren, se nutren a ellos y, bueno, la verdad es que se está generando algo que está generando impacto. La verdad me quedaría hablando, quiero conocer sus emprendimientos, pero, bueno, no tenemos más tiempo, les agradezco un montón por haber estado, Nicolás, desde Chile, gracias por haber estado acá en Yalomamia, Julieta, gracias también a vos y, bueno, en algún momento ojalá podamos volver a conectarnos, así nos cuentan sobre sus emprendimientos, que sigan los crecimientos y gracias por haber estado acá en Yalomamia con nosotros. Les mando un beso muy, muy grande. Gracias, Nati. Saludos. Todavía tenemos mucho más Yalomamia en esta mañana de domingo. Queremos ahora agradecerles todos los mensajes que nos dejaron y nos van enviando semana tras semana en el Instagram y en el Facebook del programa. Aprovecho ahora que tengo un ratito para mencionar a Susana Siriani, que nos dejó su mensaje y, además, estuvo participando de La Incógnita en el Facebook. Andrea Yajatovich también. Pablo López Aquino también participó de La Incógnita, les dejó sus saludos por el Día de la Madre en el Facebook. Guillermo Schwarzans en Instagram nos dejó sus saludos. También Valeria Salmún, le mandamos un beso muy grande. Y Fabiana Shpiro también dejó sus saludos en el Instagram. Muchísimas gracias a todos, lo hacemos extensivo. Gracias por los mensajes con tanto amor y con tanta calidez. Hacemos una pausa muy breve y enseguida volvemos con más. ¿Has echado la pausa para participar, para dejar su respuesta de La Incógnita de hoy? Bueno, si no lo hicieron todavía, no dejen de hacerlo. Así pueden jugar y participar por el sorteo del premio de esta semana, que es realmente bellísimo. En un ratito nada más, para todos los que tienen ganas de algo dulce, vamos a ir a la casa de Nelson, que en su cocina tiene todo absolutamente preparado para comenzar con la receta de hoy. Pero ahora vamos a ir tras las huellas de Alberto Gertchunov. Alberto Gertchunov emigró a la Argentina junto a su familia cuando tenía seis años. Se radicaron en la mítica colonia Moisesville. Al poco tiempo, su padre es asesinado en un confuso episodio. La tragedia familiar lo llevó a trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. La situación económica no le permitió finalizar sus estudios, pero era un gran autodidacta, lector apasionado del Quijote de la Mancha y asiduo concurrente a la Biblioteca Nacional. Asistía a conferencias donde compartía conocimientos con escritores, periodistas y disertantes. Demostraba un particular encanto y talento para la conversación. Su avidez por el conocimiento y su particular impronta lo llevaron a trabajar de muy joven en el diario La Nación, de la mano de Roberto Pairo. Tanto en las columnas periodísticas como en el resto de sus trabajos, su saber ahondaba en los más diversos temas, desde la cábala y el talmudismo, inspirador del pueblo de Israel, hasta la política argentina y las cuestiones que ocupaban el escenario internacional. Su estilo penetrante, abarcativo y lujoso constituían un sello indiscutible de la pluma de Alberto Gertchunov. Entre las muchas novelas y ensayos que escribió sobre la vida de los judíos en Latinoamérica, se destaca Los gauchos judíos, publicado en 1910 en homenaje al centenario de la Revolución de Mayo. Allí recoge estampas y relatos de la inmigración judía en la Argentina, inspirados en sus recuerdos de niñez y adolescencia. En 1975, su obra fue llevada al cine de la mano de Juan José Jusid y Leopoldo Torre Nilsson. Sobre él escribió Borges. Fue un indiscutible escritor, pero el estilo de su fama trasciende la de un hombre de letras. Sin proponérselo y quizás sin saberlo, encarnó un tipo más antiguo, el de aquellos maestros que veían en la palabra escrita un mero sucedáneo de la oral, no un objeto sagrado. ¡Shalom amigas y amigos! ¡Bienvenidos a mi cocina! Hoy quiero compartir con ustedes una preparación dulce, súper tradicional de la cocina judía shkenazí, la cocina judía europea, que es el babka. Es un arrollado de levadura con chocolate o con canela. Y en Israel hoy en día tienen una versión moderna que se llama crunch. Es súper fácil de hacer. Miren, con los ingredientes de la masa, amasamos bien, unimos todos los ingredientes y esperamos que eleve. Una vez que elevo, la dividimos en tres bollitos y también esperamos que eleve. Acá tengo la tercera parte de la masa. Vamos a estirarla. Bueno, con la masa primero, con la mesada apenitas enharinada, vamos a formar un rectángulo, ¿sí? Bien finito. Es importante que quede bien, bien finito el rectángulo. La masa que quede bien delgadita. Porque lo que tiene de tipo, de típico el babka o la babka, es que es un arrollado súper finito. Y después, una vez que está cocido, se ven bien las capas. Entonces, acá tengo ya la masa estirada. Mi abuela la untaba con manteca, mezclada con cacao, con canela. Y yo voy a hacer la versión israelí. Acá tengo un relleno de chocolate. Esto en realidad es crema de leche, que la volqué sobre chocolate. Crema de leche hirviendo. La volqué sobre chocolate picado. Y una vez que se disolvió todo, le agregué una yema de huevo. Yo, como les comenté, voy a hacer la versión israelí. Ellos lo rellenan con chocolate, o en realidad con esa crema de que ahora hay pasta de avellanas y chocolate. Lo untamos bien, todo, todo, por todos lados, que quede bien cubierto. Pero también la versión con canela, que es la versión tradicional. Porque yo, en lugar de babka, estoy haciendo un crunch. Acá me quedó maní tostado de la vez pasada cuando hice el camiche. Le pueden poner maní, pueden no ponerle nada. Le pueden poner almendras. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir doblando, enrollando. Voy formando como un rectángulo, como una tira. Bien flojito. Ahí está. Acá tengo ya la tira hecha. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a partir al medio para hacer el crunch. Miren, me aseguro que estén bien separadas las dos mitades del rollo. Y las vamos a poner mirando para arriba. Y ahora le voy a dar la forma del crunch. Es súper fácil. Miren, encima así. Y ahí las voy enrollando. Acá tengo un molde de budín inglés y tengo una bandita de papel manteca. Pongo apenitas de aceite en el molde para que se adhiera el papel. Ponemos acá el papel, que es para asegurarnos que después se despegue fácil. También un poquito de aceite al papel. También a las paredes del molde. Es importante para que no se nos pegue el babka o el crunch. Y una vez que está así, con cuidado lo acomodamos. Y esto así, tenemos que esperar que leve. Una vez que esto levo, lo pincelamos con huevo batido y lo llevamos a un horno moderado. Después de 40 minutos, 45 minutos de horno moderado, el resultado del crunch o del babka queda así. Miren qué belleza para la hora del té, para el desayuno, para acompañar con un mate. En realidad es una torta de un arrollado de levadura. Acá tiene chocolate, pero como les comenté, la versión original es con canela, un poco de cacao. Más sencillo, esta es la versión más moderna. No dejen de hacerlo y ahora en un ratito les paso la receta. Así todos lo pueden hacer en sus casas. Nos encontramos con Jaim Nadel, asistente en el Rabinato de Costa Rica. Jaim, muchísimas gracias por estar con nosotros en Shalom Amia. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias a ustedes por la invitación, por haber pensado desde Amia en otros países del mundo para conocernos un poquito más y estar conectados en esta época tan diferente. Jaim, ¿cómo están viviendo a nivel sociedad en Costa Rica la pandemia? Bien, la pandemia arrancó muy fuerte, se tomaron restricciones muy fuertes que iniciaron aproximadamente por la época de Semana Santa, donde no se podía salir a la calle normalmente, solamente estaba permitido para reabastecerse de alimentos y se podía salir únicamente con número de patente. Eso fue inicialmente. Y las restricciones continuaron fuertes casi por dos meses y poco a poco se empezó a abrir nuevamente todo. Te puedo decir, llegar al día de hoy que estamos prácticamente con todo abierto de manera normal. ¿Cómo está compuesta la comunidad en Costa Rica? La comunidad es una comunidad pequeña, es una comunidad de 2.000 personas, estamos hablando más o menos de 500 familias, es una única comunidad que hay, no hay varias comunidades como a veces se ven en otros lados, es una comunidad conformada por inmigrantes previo y posguerra, generalmente de Polonia. La mayor cantidad de los inmigrantes fueron de Polonia. ¿Cómo fue el accionar? ¿Cómo actuó la comunidad cuando de un día para el otro nos encontramos con esta pandemia y las restricciones que nos trajo? Realmente la comunidad tomó, creo que, decisiones muy acertadas. Enseguida se hizo cierre total de todas las actividades, se respetó al pie de la letra todas las recomendaciones nacionales, se conformó una comisión especial de médicos, vale decir que la comunidad tiene un gran número de profesionales y principalmente en el área de medicina, que son muy buenos a nivel nacional e internacional, y ellos han decidido tomar la aposta, como se dice, para guiar a la comunidad de la mejor manera posible ante esta pandemia. Se inició con un cierre absoluto de actividades, que algunas de ellas pasaron a, como en todos lados, hacerse por Zoom, pero un mes antes aproximadamente de las altas fiestas, se decidió empezar a hacer, obviamente de la mano del gobierno nacional, una apertura paulatina para las actividades. ¿Y se pudo participar en las altas fiestas, en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo, Yom Kippur, el Día del Perdón, de manera presencial, o cómo lo realizaron? Bien, es interesante. El Beta Knesset aquí, la sinagoga, es una sinagoga muy grande, es una sinagoga que tiene 1.100 sitiales. Entonces, es una sinagoga que podría, se llena normalmente en el Año Nuevo, o en el Día del Perdón, se ve llena, pero este año, por las restricciones, solamente se permitió una capacidad máxima de 135 personas. También se le negó, lamentablemente, el ingreso a personas mayores de edad, o personas que tengan algún factor de riesgo, o niños menores de edad que no tienen, por ahí, la necesidad de rezar con el público adulto, por ahí se les pidió que sigan el rezo desde sus casas o de manera privada. Interesante todo lo que decís. Y Jaim, ¿dejarías algún mensaje, algún detalle que quieras dejar para todos los que nos están escuchando en este momento? Primero, ojalá que todo esto finalice pronto y nos puedan visitar aquí en Costa Rica. Costa Rica es un lugar muy, muy bonito para conocer, no solo a nivel comunitario, porque es una comunidad chica y se van a llevar quizás sorpresas muy grandes, sino que a nivel turístico creo que también es un lugar muy bello, como argentino, que conozco lindos lugares que tiene Argentina, también Costa Rica tiene lugares muy lindos para conocer, pero creo que con todo esto que nos tocó vivir, esta pandemia, hemos aprendido mucho, hemos aprendido a conectarnos por Zoom, pero a conectarnos. Y creo que mucha más gente, por lo menos aquí lo hemos vivido, se conectó a nuestras actividades virtuales, más que como los venían haciendo de manera presencial, a los estudios de la Biblia, o actividades como rezos virtuales que se llevaron especiales por las fiestas, y eso generó mucho amor y mucho lazo en la comunidad. Así que esperemos que esos lazos, una vez que todo esto finalice, que esperamos que finalice pronto, continúen de manera presencial entre todos nosotros, no solo a nivel local en Costa Rica o a nivel local en Argentina, sino que sea a nivel mundial. Jaim, muchas gracias por estar con nosotros en Shalom Amia. Muchas gracias. Y ahora sí, una de mis secciones favoritas del programa, como siempre digo, la verdad es que para mí es un placer y es una emoción tan grande compartir con ustedes esta sección. Amo cómo se prenden, cómo mandan homenajes, la verdad que me hacen emocionar, me ponen la piel de gallina, así que les recuerdo que todavía lo pueden seguir haciendo, pueden mandar homenajes a sus seres queridos, a sus tíos, abuelos, amigos, docentes, a quienes ustedes tengan ganas de homenajear, aprovechen esta sección, porque además recibimos los agradecimientos de quienes reciben el homenaje y la verdad que es una emoción muy, muy grande este espacio que tenemos aquí en Shalom Amia. Hoy tenemos para compartir con ustedes tres homenajes que realmente son preciosos. Por un lado está Betty que homenajea a su marido, a Leonardo, Gabo, Fran y Tini homenajean a Clary, a su mamá, y después hay una madre que recibe este homenaje en el primer día de la madre. Veámoslos. Soy Betty Wilder. El homenaje es para mi marido, Leonardo Creman, que falleció el 23 de agosto del 2018 y me dejó tres nietos hermosos, un hijo divino, dos nueras, y los nietos se extrañan mucho al CEIDE. Pero le agradezco la oportunidad de hacer este homenaje por el programa tan lindo que hacen ustedes todos los domingos, del cual soy fan. ¡Feliz día, Clary! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, te amamos! ¡Mamá! ¡Te amamos mucho! Sos una mamá excelente, una mamá muy amorosa, y, bueno, una esposa también grandiosa. Y, bueno, estamos acá muy emocionados de saludarte y mandarte todo la mejor onda desde nuestro corazón. ¡Shalom! Mi nombre es Fabián, ella es Uri, y le queremos desear muy feliz día de la madre Ivana, el primero de muchos en su larga vida. ¡Chao! 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 Hermosísimos los homenajes de esta mañana y gracias, además, por compartirlos con todos nosotros. Los seguimos recibiendo en el número de WhatsApp que figura en pantalla. Y, además, para todos los que están preguntando cómo es la receta, no llegué a notar, me encantó lo que preparó Nelson, no se preocupen, que ya, en un minuto, nos encontramos con todo el equipo y Nelson nos da la receta. ¡Chao! ¡Equipo completo! Bueno, ¿cómo está este equipo? Más una integrante nueva tenemos por ahí. No sé si vas a ver levantar los pulgares, pero yo por lo menos espero que el equipo titular, ahí está, muy bien, todos muy bien. Y ahí la tenemos a Naomi. En un ratito, me parece que el último, este último bloquecito del programa de hoy, directamente vamos todo con Naomi. Pero antes, antes, la verdad Nati, un montón de respuestas, algunas correctas, otras no tanto, porque a mí por lo menos se me complicó la incógnita de hoy. Menos mal que di la segunda pista porque con la primera estaban bastante perdidos. Parecía difícil la de hoy, pero al final fue mucho más fácil y los televidentes de Yalomamia me siguen sorprendiendo programa a programa y llegó el momento de develar la incógnita del día de hoy. Y se trata de el famoso escritor y novelista Isaac Vallebi Singer. Ahora me imagino que todos en sus casas estaban diciendo ah sí, yo sé de quién se trataba. Bueno, él en sus relatos atrapantes de brujas, de misterios, de milagros, lograba impregnar la tradicional literatura judía y hacer referencia a la vida judía en Polonia, donde él nació. Y les traigo un dato muy pero muy curioso. En la época en la que Singer fue un destacado vegetariano sus últimos 35 años de vida, lograba contar e impregnar sus convicciones en sus relatos. La última historia que escribió Singer fue el matarife, donde logró transmitir la angustia de un matarife tratando de conciliar lo que era su pasión y su trabajo con lo que le dolía y la tristeza de tener que luego matar animales. Cuando a Singer le preguntaron si él era vegetariano por convicción, por salud, lo que dijo es que no, que no era por salud, por su propia salud, sino que era por la salud de los pollos. Mirá qué respuesta. Bueno, todo un adelantado, ¿no? Para la época, como vos decías, porque no era una costumbre como lo es hoy en día. Y un dato más, Nati, me gustó mucho la incógnita de hoy. Como siempre decimos, da pie para que cada uno pueda seguir investigando y conocer un poquito más acerca de esta persona. Que su papá era rabino y la mamá también venía de una familia de rabinos. Así que, un dato más. Y como siempre les decimos, Nati, que se queden atentos, ¿no? En la semana. Atentos, porque esta vez estamos sorteando un platito y un hamsa para decorar sus mesas, sus casas. Así que, pueden participar a través de nuestro Facebook o de nuestro Instagram. Ahí está. Genial. Bueno, y yo decía, después de la semana pasada, estos lácteos de papa que estaban buenísimos con el brunch para celebrar el Día de la Madre, un poquito de algo dulce, Nelson, y vino con una receta espectacular. Esta papka, que bueno, que con esta receta salen tres papkas o pueden hacer la versión israelí, que es el crunch, con la misma masa, el mismo relleno, le damos en una forma diferente. Para preparar esta papka vamos a necesitar 600 gramos de harina que la vamos a tamizar previamente, los 30 gramos de levadura fresca, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de aceite común, los tres huevos revisados, un poquito de vainilla, unimos todo con media taza de agua, lo dejamos levar y lo dividimos en tres bollos que lo estiramos en la mesa hasta formar un rectángulo. Hay dos opciones ahora, untarlo con la mezcla de 150 gramos de manteca blanda con 150 gramos de azúcar, las cuatro cucharadas de cacao amargo y dos cucharaditas de canela o la versión israelí que necesitamos los 250 gramos de crema de leche hirviendo que la mezclamos con los 200 gramos de chocolate para taza y cuando está tibido le agregamos las dos yemas de huevo y con eso untamos. Para hacer el crunch partimos al medio el cordón para hacer el bapke directamente así lo horneamos. Bueno, Nelson lo dice así, parece todo tan simple. Después te voy a llamar Nelson, llena de harina en alerta máxima para que me saques de esa situación pero me voy a animar igual. Dale. Bueno, y no sé si va a hablar Naomi o Ari. Yo tampoco sé si va a hablar Naomi o voy a hablar yo por ahora me deja hablar a mí la verdad que hermoso el programa. Quería contarles que esta semana es el aniversario de la matriarca Rajel. La semana pasada fuimos tras las huellas de donde está enterrada esta semana es justamente el aniversario y ella siempre pedía por el pueblo judí y por toda la humanidad así que qué mejor que pedir para que sea una semana. Seguro. Bueno, la verdad un programa de hoy hermosísimo con... Tuvimos de todo. Tuvimos de todo. La pasé genial espero que ustedes también y les proponemos que se queden en la pantalla de la televisión pública. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Bueno, buena semana para todos. Un beso enorme a esa viva preciosa Naomi y a sus hermanos claro para que no se pongan se los... ¡Chau chicos! Buena semana para todos. Chau.